un poquito dale, 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 gente vamos, gente chuchingón denle el recio, wey para ponerle el puto tiktok a la verga otra, otra, otra vamos a ver que no vale mosquito, wey sin parar, wey sin parar, vámonos sin parar a la verga este va a ser para youtube tiene que ser un video de un minuto para youtube no, no sin parar atrás viene el mapota en eso Éstale güero, éstale güero, éstale güero. Felicidades.